Para nosotros un buen día para empezar a andar ese camino que permita poner a Lanzarote también como destino ciclista, en este caso el mountain bike y ojalá que pronto también de ciclismo en ruta. Como digo es un proyecto ilusionante desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista turístico y que permite amalgamar estas dos visiones de Lanzarote en un conjunto yo creo que tremendamente atractivo con un potencial enorme y que va a permitir también reflejar a Lanzarote en el destino turístico, en el destino deportivo internacional de una manera como nunca se había hecho. Está muy bien también para los corredores profesionales porque el primer factor importante para nosotros es el clima y el clima es inmejorable y luego tener unas rutas de mountain bike marcadas que sabes realmente lo que te vas a encontrar porque tenemos entrenamientos bastante estrictos de tantas horas, tantos kilómetros y tanta intensidad entonces tenemos que tener control lo que vamos a hacer y no podemos ir a descubrir la isla por nuestra cuenta porque al final nos saldría más o menos y no sería lo que se busca. Y así teniendo ya unos mapas, unas rutas marcadas y ya podemos calcular, pues para nosotros es ideal.